El drama de la familia de Sebastián Rodríguez, reconocido comerciante de Barranca Bermeja y dueño de los almacenes Euphoria, no termina. Luego de que fuera víctima de un atentado sicario del pasado martes, cuando se encontraba en su vivienda en el barrio Cortijillo, hoy sigue luchando por su vida. Requiere con urgencia un traslado a una unidad de cuidados intensivos. La esposa está muy preocupada y los amigos y familiares de Sebastián están muy preocupados, están todos tristes porque lo ven que se está apagando de su vida porque no han podido tener la UCI. Usted sabe cómo estamos en la situación con el tema de la pandemia, entonces deja mucho que decir de las entidades de salud como Comeba. Según lo dicho por familiares y amigos, su entidad prestadora de servicio Comeba no ha pagado, por lo que ha sido imposible que algún centro de salud quiera prestar sus servicios. Que no en un momento dado, no le prestan los servicios porque está endeudada en Barranca Bermeja. Es una especie de llamado, no es ninguna denuncia, sino un llamado de colaboración, de atención para este gran amigo. Están aquí reunidos muchos amigos de él aquí alrededor de la clínica, esperando una noticia positiva para que no se pierda la vida de un gran ser humano. Sebastián Rodríguez permanece recluido en la clínica Reina Lucía, donde lo han intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y requiere otra operación ante la gravedad de las heridas que sufrió al ser atacado con arma de juego. Piden a los entes competentes que se gestione cuanto antes el traslado a una unidad de cuidados intensivos para que la vida de Sebastián no se apague. ¡Gracias!